Técnicas de respiración y emisión. Capítulo 5. La respiración. El músico que ejecuta cualquier instrumento de viento, en este caso la flauta, debe entender y aprender a respirar de una manera diferente a como lo hace la mayoría de las personas, ya que requiere de un gran volumen de aire para hacer sonar su instrumento. La respiración es la base de una emisión estable de la columna de aire. Además, nos ayuda a realizar los matices, dinámicas e inflexiones propias de una buena ejecución. La inspiración. La inspiración en la ejecución de la flauta es una fase muy rápida. En la mayoría de los casos, se inspira por la boca. Esta debe entreabrirse para aspirar la mayor cantidad de aire posible, en el menor tiempo posible, con la mayor naturalidad y evitando hacer ruidos. Se debe evitar el movimiento de los hombros al respirar. Solo la caja toráxica ha de dilatarse. La inspiración se hace sin exagerar, para que no provoque exceso de aire. Podemos observar tres tipos de inspiración. La inspiración media. La inspiración media es la más utilizada. No exige sino una admisión de aire apenas superior a la normal. La inspiración profunda. La inspiración profunda se utiliza cuando la frase es de larga duración o de gran intensidad. Se obtiene llenando ampliamente los pulmones. La inspiración breve. Esta es una inspiración de refuerzo, destinada a llenar un ligero vacío de los pulmones en algún momento de la frase. También se usa en ciertos pasajes entrecortados. La expiración. La expiración es una fase más delicada. De la manera como se distribuya y emita el aire, puede depender la belleza y calidad del sonido. Para obtener una respiración profunda y garantizar que nuestros pulmones se llenan completamente, debemos sentir que el aire llega al abdomen y a la parte más baja de la espalda. Con esta acción, las costillas se mueven y expanden la caja toráxica, permitiendo que el aire penetre en su interior. El diafragma, una membrana formada por fibras musculares, ubicada debajo de los pulmones y encima del estómago, presiona hacia abajo y hacia afuera, dilatando la zona abdominal y también los músculos de la espalda. Al tomar el aire de esta manera, nos aseguramos de llenar los pulmones al máximo de su capacidad. La respiración en los instrumentos de viento es vital. Con la adecuada respiración, el músico puede desarrollar muchas habilidades. Sustentar y soportar el sonido. Tomar el aire suficiente, en el momento justo, permite sostener los pasajes largos. Atacar las notas de una manera precisa. Tocar fácilmente en cualquier volumen y realizar las dinámicas crescendo y decrescendo. Intensificar el sonido. Producir un vasto rango de colores en el sonido. El carácter, la esencia y la proyección de una frase musical se logran básicamente con la manera de emitir el aire. El músico que ejecuta un instrumento de viento debe aprender a saber cuándo y cómo tomar el aire. La técnica de la respiración en la flauta radica en una buena administración del aire, siempre en función de la música. La cantidad de aire debe ser proporcional a la extensión de la frase musical y a la intención musical. Con esto, queremos decir que, si vamos a tocar una frase corta, no necesitamos llenar demasiado los pulmones de aire. Si por el contrario es una frase larga y posiblemente con muchas notas ligadas, la inspiración debe ser tan profunda que nos permita llegar cómodamente al final de la frase. La respiración nunca debe ser forzada. Debemos tratar que sea lo más parecida a nuestra respiración normal. Si aprendemos a respirar administrando el aire en función de la frase musical, estaríamos haciendo música integrando cómodamente nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Conceptos para un mejor manejo del aire La columna de aire Se llama columna de aire a la cantidad de aire que sale por la boca cuando expiramos. Esta columna es la que produce el sonido al chocar con el bisel de la embocadura. El diafragma genera la presión de la columna de aire. Los labios funcionan como reguladores de esta columna. La acción relacionada entre los labios y el diafragma nos permite manejar la columna de aire para obtener los resultados de sonoridad deseados. La columna de aire La columna de aire debe ser constante. Siempre está sometida a la presión que ejercen el diafragma, los músculos del tórax y en último lugar, los labios. El arte sonoro de este instrumento se basa en la manera de dirigir y controlar la columna de aire, según el registro, el largo de la frase musical, los matices y la intención melódica. Esto lo podemos lograr abriendo o cerrando ligeramente la abertura de los labios y manejando correctamente la presión del diafragma, reduciendo y ampliando la velocidad y el volumen del aire. Podremos dominar la correcta emisión en todos los registros y con los matices dinámicos deseados. De la misma manera, se puede usar mayor cantidad de aire si se quiere que el sonido sea fuerte o menos cantidad de aire para lograr un sonido más suave. El maxilar inferior La dirección de la columna de aire al salir se modifica según el registro que queremos tocar. Esto se logra con un leve movimiento del maxilar inferior hacia adelante o hacia atrás. Si lo movemos hacia atrás, lograremos que la columna de aire salga en dirección vertical y se producirán las notas graves. Si movemos un poco el maxilar hacia afuera, el aire saldrá ligeramente dirigido hacia el frente, más horizontalmente, y los sonidos que se producirán serán agudos. Todos los movimientos anteriormente descritos deben ser sincronizados con otros aspectos como la respiración y la digitación. Debemos recordar que estas técnicas se lograrán poco a poco con el estudio paciente y la práctica constante.